Escrofularia Escrofularia nodosa También llamada hierba de San Pedro o hierba de los lamparones. Es antiinflamatoria y depurativa para afecciones hepáticas. Se usó tradicionalmente para las escrófulas o adenopatías propias de la tuberculosis. En uso interno es algo tóxica, por lo que se recomienda la forma tópica. Matioli afirmaba en 1548 Aparte de esto, sepase que la escrofularia tiene admirable virtud de resolver las escrófulas e igualmente las hemorroides.